todos los lunes a partir de las seis de la tarde tienes una cita en DRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano la referencia con Ramón Brito y el potro Roberto la referencia entérate de todo con nosotros por DRF en español aficionados típicos muy buenas tardes bienvenidos a otra emisión de la referencia entérate de todo con nosotros a través de la plataforma de los cípicos de habla hispana DRF en español les saluda Roberto del potro rodríguez acompañado de Ramón Brito en esta tertulia de los días lunes donde hoy tenemos temas calientes temas interesantes y por supuesto información de primera para todos los cípicos de habla hispana gracias a aquellos que nos ya desde temprano están esperando por este programa hasta yo quería que ya fueran las seis de la tarde porque quería comenzar a ofrecerles esta información que seguro ustedes también van a disfrutar Ramón Brito bienvenido gracias Roberto feliz noche y feliz año para los amigos que se reencuentran con nosotros en la primera tertulia de 2021 de la referencia porque somos la referencia en pronóstico y somos la referencia en información hípica bienvenidos al espacio por supuesto contentos de compartir una vez más esta jornada de hoy y como ya lo dijo Roberto con temas muy interesantes temas incluso polémicos porque bastante polémica han generado varios de los temas que vamos a comentar y tratar con ustedes junto a ustedes el día de hoy porque recuerden que este programa cuenta también con la participación activa de nuestros amigos que ya están en el chat para aquellos que ya se incorporaron bienvenidos los que se vayan incorporando también por supuesto para aquellos que van a ver el espacio en diferido no olviden que todos estos programas quedan archivados y disponibles a la hora de su preferencia aquí en la plataforma de youtube de la casa de los hípicos de habla hispana de rf en español así es que los invito a disfrutar en comodidad en su casa en su oficina en su dispositivo móvil de esta tertulia de hoy que promete estar muy pero muy buena y el primer tema por supuesto el sham stakes carrera como todos sabemos resultó con una esperada victoria para el potro life is good lo que no era esperado es la manera como este potro cruzó la meta o digamos con la ventaja que este potro cruzó la meta y mientras ramón nos va ofreciendo sus comentarios y sabemos que ustedes tienen mucho que opinar sobre esta carrera vamos a ver por qué no la repetición gracias a nuestros amigos de santanita park y el stronash group quienes nos facilitan esta la oportunidad de presentarles ustedes la repetición de la misma ramón cómo viste esta carrera cómo viste al potro life is good cuáles son tus comentarios al respecto un poquito desordenado un poquito apotrillado diría yo fíjense ustedes que él en la primera curva gira por quinta línea va un poquito ansioso el caballo y mike smith trata más bien de relajarlo un poquito porque el caballo salió con mucha intención después que no inició precisamente al tiro el caballo daría como medio paso de ventaja en el momento de la partida y yo creo que esto este motivó a que smith lo estimular un poquito y el caballo bueno como se dice en el largo popular se arrancó un poquito antes de la primera curva sin embargo los parciales de la carrera tampoco fueron parciales este muy exigentes el caballo iba en 23 48 en los primeros 800 metros pasó este caballo en 48 de tal manera que el caballo trae un ritmo de carrera yo diría que bastante cómodo el único rival que tuvo este caballo sin duda alguna fue su compañero de establo el caballo medina spirit que lo persiguió y su jinete no abandonó la misión venía exigiendo el caballo desde los 600 metros finales mike smith eso sí venía como una estatua noten ustedes aquí en la entrada de la recta final que smith viene prácticamente inmóvil sobre el caballo es más o menos la misma situación que se presentó con auténtica en el famoso haskell y según los entendidos el caballo parece asustarse un poquito con la pantalla gigante que está allí sin embargo smith yo creo que ni se desesperó yo creo que el caballo cumplió con el cometido y mi conclusión de la carrera es número uno que life is good por supuesto debería no sacarse conclusión alguna sobre el caballo porque apenas tiene dos actuaciones pero yo creo que la conclusión más firme que yo saco yo en lo personal saco de la carrera es que medina spirit es un buen caballo porque medina spirit nunca abandonó la carrera y se acercó y si hubiesen sido 100 metros más medina spirit gana la carrera porque de ahí a que reaccionar smith y estimular al caballo yo creo que medina spirit lo lo hubiese rebasado de tal manera que es prematuro mucha gente mucha gente hablaba de que si el caballo no corre largo que si no llega igual pasó con auténtica el año pasado cuando auténtica no el sham precisamente y se fue contra la baranda y lo queó en la recta final y la gente empezó a decir auténtica no llega al tiro auténtica esto auténtica el otro yo creo que sencillamente hay que esperar son ejemplares que están apenas comenzando su campaña pistera y tú no le puedes pedir a un caballo como life is good en el caso particular de life is good que es el motivo del comentario tú no le puedes pedir tampoco a life is good que te gane metiendo un tiempo récord o que gane con demasiada solvencia porque es un caballo que apenas tiene dos carreras es un caballo que apenas estaba corriendo por primera vez en cuatro codos entonces tú no le puedes exigir al caballo que gane como secretaria que gane no sé por por vía de galope por por nocao por eso es que digo que el otro caballo es bueno porque el que llegó tercero llegó dos días después de tal manera que a mí me parece que la la mejor conclusión que se puede sacar del sham no es tanto de life is good sino de medina spirit que me parece que es un buen caballo si en en lo personal y por eso quiero llevar este esto este punto este tema por parte no porque ya vamos a llegar al punto donde hablaremos de las cifras de velocidad que es un tema también bastante interesante y polémico pero yo quiero enfocarme número uno en la actuación del ejemplar y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que no se le puede exigir mucho el caballo simplemente se esperaba que ganara y el caballo ganó vamos a partir de ese punto el caballo no perdió la carrera el caballo cruzó la meta primero y si ponemos algo a favor del caballo el caballo no le fue exigir no se le fue no se le exigió quizás smith pensó que tenía suficiente ejemplar no no jamás smith iba a predecir este a este supuesto susto que el ejemplar sufrió por creo que se asustó con la pantalla lo que tú dijiste fueron palabras de también de Bob una de las declaraciones de Bob Buffer fue esa lo mismo ocurrió con authentic si nos vamos al tema de los tiempos en comparación de authentic el life is good finalizó creo que un segundo mejor que el mismo tiempo que hizo authentic ya todos sabemos lo que authentic terminó haciendo en el en el 2020 pero yendo la carrera en sí también estoy de acuerdo contigo con el 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 caballo que finalizó en la segunda posición su compañero establo muy buen ejemplar porque no es fácil aún para un potro de dos años ser exigido por 600 metros y no como digamos no ceder a no perdón no no rendirse ante esas exigencias cada vez que el sujinete le exigió el caballo continuó y y de hecho casi sorprende a a a su compañero establo partiendo de ese punto creo que eso fue el shem nada del otro mundo un caballo corriendo solo en punta el otro persiguiéndolo ayer para prácticamente vimos una repetición en el santa inés en las potrancas típico de carreras en california donde participan pocos ejemplares por supuesto donde buffer tiene múltiples inscritos típico esto se ve a los dos años a los tres años a los cuatro años todas las carreras observen el año pasado carreras donde participó máximo security improbable carreras donde todo ese tipo de eventos son prácticamente una copia el uno del otro un caballo delante otro siguiendo y a veces son hasta dos caballos siguiendo eso ahí termina el punto de la carrera en sí creo que fue una buena actuación creo que el caballo aprendió muchas cosas como tuvo su primera experiencia en competencia porque recuerden que estos caballos giran en los ejercicios dan dos tres vueltas a la pista pero en competencia primera vez que lo hacía en cuatro codos o dos curvas creo que aprendió eso va a tener que mejorar el tema de la partida el caballo si se vio un poco lento pero de nuevo están aprendiendo son potros son bebés y creo que allí no hay no hay nada que pueda jugar en contra del caballo life is good se vio muy bien en cuanto a lo balanceado eso ratifica las declaraciones de mike smith en cuanto que el caballo corrió abierto yo creo que mike lo que trató de hacer fue llevarlo por el mismo por el mismo trayecto que él entrena para que el caballo no se sintiera tan de como que fuera de sitio creo que más bien esa fue la intención por eso lo dejó nota que en la recta opuesta el caballo todavía seguía de centro de pista hacia afuera nunca se pegó al riel ahora en cuanto a los comentarios de bob buffering mike smith ahí podemos tener tela para hacer tres programas fáciles uno mike smith ratifica que se trata de un buen ejemplar un ejemplar con con un talento crudo se puede decir que hay que seguir puliendo que obviamente hizo lo que el caballo tenía que ser si demostró un poco no porque nunca utilizaron ninguno de los dos utilizaron la palabra cansado y eso es lo que yo leyendo las declaraciones y analizando las ningún y buffer ni smith dijeron que el caballo ya llegado cansado uno dijo distraído el otro dijo que se había asustado que prácticamente estamos hablando de lo mismo entonces son son comentarios que tenemos que también tomar en consideración porque estamos hablando tanto del jinete como del entrenador ahora buffer comparó la carrera con la carrera de authentic más no comparó a life is good con authentic y eso es algo que nosotros debemos también aclararle a los fanáticos buffer en ningún momento dijo este caballo no él comparó al a la carrera authentic que fue el mismo sham y authentic también hizo un extraño en esa competencia hasta allí ahora pasando a otro tema de ese de que de que surgió después de esa carrera y es un tema bastante interesante y en cuanto a la ruta al Kentucky Derby para cerrar al camino al Kentucky Derby para cerrar creo que este caballo definitivamente hay que tomarlo en cuenta porque se trata de Bob Buffer quien ha sido el entrenador más exitoso en carreras del Kentucky Derby Bob Buffer quien ha tenido los dos últimos triple coronado Bob Buffer quien ha llevado hijos de into midship a convertirse en unos campeones en la larga Bob Buffer entonces por qué no seguir pensando que Bob Buffer puede hacer lo mismo con life is good ahora que en un punto life is good diga hasta aquí llego entonces Bob Buffer y los propietarios de life is good van a tomar las decisiones y hacer los ajustes respectivo respectivo pero mientras tanto este es el proceso este es el entrenamiento o sea esto es paso a paso este fue el segundo paso ahora viene otra carrera que ofrece puntos para Kentucky Derby ante quizás la misma cantidad de rivales o un poco más pienso que van a mantener este caballo en California lo más el mayor tiempo posible y formarlo allá y después llegar a Kentucky estoy aquí con un caballo obviamente preparado si ese es el caso de life is good que por cierto sigo considerando que es muy bajo el favoritismo en las apuestas a futuros para el Kentucky Derby pero esos son otros 500 mangos ahora cuando hablamos del tema de las cifras Bayer y quiero aclarar que con esto no estamos contradiciendo lo que un hombre como de la trayectoria de Andrew Bayer quiere decir ni tampoco cualquier otra cifra que existe en el mercado que ustedes saben que es mucha simplemente en la cifra Bayer ha sido la que mejor estrategia comercial le han aplicado y ha tenido no estoy de acuerdo primero con la cifra Bayer no creo que fue una carrera de la cifra Bayer de tres dígitos para mí no lo fue y si nosotros comparamos por ejemplo porque nuestro colega David Mérida él que por cierto aprovechamos para saludar él él publicó hoy en Twitter que a life is good le tomó apenas dos carreras para recibir una cifra Bayer de tres dígitos quiero darles mi punto de vista primero antes de darle el pase Ramón aquí voy a comenzar yo primero la cifra Bayer las cifras de velocidad en este caso la cifra Bayer es una herramienta muy útil más no es una definición exacta de lo que ocurre en carrera la cifra Bayer sea provenga de donde provenga es la opinión de una persona que tiene su fórmula que tiene su técnica que preparó todo esto y que obviamente es muy respetada como puede ser la opinión de cualquiera de nosotros y que se convierta en tan popular como la cifra Bayer pero no define jamás va a poder definir con al 100% lo que sucedió en una carrera número uno número dos porque no considero que es una cifra Bayer de diez dígitos de tres dígitos perdón porque recordando el 90 por ejemplo que recibió teased the law en el champagne cuál es la diferencia si Belmont Park es una carrera es un hipóromo que sabemos según la variante de pista es más pesado que Santa Anita Park el ejemplar teased the law en esa ocasión él se fue de manos en la partida si estuvo corriendo estuvo corriendo entre rivales green light gold que no era un mal era considerado de hecho el mejor caballo del este en esa en esa ocasión pasó en 22 y 46 y teased the law desplazó como quiso en la recta final dejando 95 en Belmont Park y él recibe una cifra Bayer de 90 en este caso life is good que me parece que no fue una carrera ni ni en cuanto a categoría porque el champagne stakes no es de mayor categoría que el champagne grado 1 el champagne apenas un grado 3 que está a punto de ser dejar de ser de grado por cierto con un premio de apenas 100 mil dólares entonces si tomamos en cuenta esa clara ese claro ejemplo es notorio que en los últimos años y este es un tema que hemos venido hablando y tenemos ejemplos suficientes lamentablemente las cifras Bayers han son han tenido tanta influencia al momento de hacer sementales prospectos es decir los caballos reciben las ventas de estos ejemplares se están basando más y la publicidad sobre estos ejemplares para la cría se están basando más en cuanto cuántas cifras Bayer buenas recibieron más que en su campaña en sí no estoy tratando acá de decir nada lo que estoy tratando de decir es que simplemente para mí la cifra no es que la cifra de en este caso por ejemplo como yo te preguntaba Ramón de Mutazabek que recibió 89 o 87 algo así por uno por un por un carrerón que se metió en el mucho más mistakes pueda que ese 87 está correcto pero que el 101 que recibió de Bayer sin hablar de las otras que fueron todavía más exageradas para mí es mucho lo que le otorgaron pero sabemos que eso tiene otra repercusión que no tiene que ver con la carrera en sí yo te voy a poner un ejemplo todavía más drástico que el que tú mencionabas de Tiz de Locke el ejemplo el ejemplo más importante es Essential Quality cuánto le dieron de Bayer Essential Quality ganando la carrera más importante para doceñero el año pasado en un lote donde iban no iban 5 caballos ni 6 caballos sino que iban 12 caballos 14 caballos iban en el en la Juvenile del año pasado cuánto tuvo que superar Essential Quality en cuanto a tráfico adversidad etcétera para ganar la carrera que ganó y cuánto recibió Essential Quality ganando la carrera más importante para ejemplares doceñeros en los Estados Unidos yo creo que ese es el ejemplo ese es el ejemplo más drástico 95 otro ejemplo 95 y el caballo empleó 1.42 exacto entonces tú me vas a decir a mí que la carrera de Life is Good es mejor que la carrera de Essential Quality y bueno nunca jamás en la vida ni en lote ni en lote ni en calidad de rivales ni en el nivel de competencia o sea ahora que vas a decir que la pista que la pista de de Kingland estaba muy rápida entonces eso quiere decir que las cifras de Authentic que las cifras de Gammin entonces también están exageradas porque la pista estaba muy rápida porque corrían el mismo hipódromo claro pero es que es que se trata justamente de 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 resaltar y en esto me uno al comentario que tú hacías de que hay un factor de subjetividad en esta en esta asignación de las de las cifras que 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 ponen también un un manto de duda sobre el verdadero valor de este de este de este de este registro lamentablemente cuando Andrew Bayer Andrew Bayer diseñó y generó su 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 producto vamos a decirlo así nunca pensó en esa oportunidad Andrew Bayer que ese producto iba a ser utilizado para comercializar caballos porque esa es otra era una herramienta para el apostador herramienta para el apostador para el handicap para el handicap una herramienta de análisis más nada y siempre fue una herramienta de análisis lo que pasa es que con el tema de la comercialización yo diría que que casi canibalística de los de los ejemplares para la cría por el tema de que hay mucha rotación de ejemplares por el tema de que hay mucho padrillo hay más más oferta que demanda entonces se ha volcado un poquito eso para justamente darle un entre comillas valor agregado a un caballo en particular más a un caballo como este por poner este ejemplo particular de Life is Good cuyos copropietarios son criadores también ¿cuántos suman dos más dos? ¿cuántos suman dos más dos? dos más dos es cuatro ok no pensaba que mi matemática estaba mal y allí y allí está la una de las respuestas a esa interrogante del por qué esa cifra de Life is Good en el Chan que a mí también me parece una cifra yo no quiero usar la palabra abultada pero en el fondo es abultada porque no es real y repito yo invito a quien a quien no esté de acuerdo a que compare de la carrera de Essential Quality en la British Cup Juvenile con esta carrera del Chan y me dirán cuál lote fue más difícil qué circunstancias fueron más más exigentes cuál fue la calidad del grupo que participó en esa prueba etcétera y yo creo que ahí no hay nada que discutir yo creo que la cifra no refleja la realidad y de hecho creo hasta este momento te puedo decir para mí por lo que he visto por lo que he visto definitivamente Essential Quality hasta el día de hoy es el mejor caballo ya ahora hablando del momento en cuanto a los tres años y no porque tenga 30 puntos en el camino al Kentucky Derby simplemente por las carreras que ha ganado y cómo las ha ganado ha demostrado ser el mejor y no está muy lejos de ese grupo podemos decir el grupo podemos incluir ejemplares que debutaron muy bien como Prime Factor a caballos que demostró lo que hizo Mutazza Beck el sábado en el Mucho Man's Sakes es la definición de un potro con cualidades infinitas el caballo viene de correr una carrera mal en grama lo pasan a la arena donde ya había ganado y el caballo lo hizo como si nada creo que estamos en presencia de un buen ejemplar no lo estoy colocando a la misma altura de Essential Quality pero creo que es un ejemplar a seguir este ejemplar este potro Mutazza Beck y por supuesto Life is Good y todo lo que vendrán de aquí en adelante ahora pasando a otro tema en el camino a la Pegasus World Cup y antes de darte el pase porque sé que cubriste esa noticia en cuanto a los ejemplares invitados porque por eso se llama Camino a la Pegasus World Cup Invitational y muchos esto es algo que aclara lo ocurrido en años anteriores por lo menos en el caso del caballo Kukul Kemp el caballo simplemente fue invitado no es que el caballo clasificó esa carrera pero son otros 500 mangos que ya pasaron que por cierto ese caballo no merece finalizar como ha finalizado su campaña pistera y esos son también otros 500 mangos el retiro de Tiz de Law el retiro de Tiz de Law de las pistas no quiero decir algo que me comprometa mucho pero tiene algo que ver con esto con esta misma situación que acabamos de hablar del momento de las cifras y otra cosa es que lo habíamos comentado la semana pasada Maxfield obviamente ni Maxfield ni Mystic Guy que son propiedad de Godolphin no estarían participando o no estarán participando en la Pegasus porque apuntan a las carreras del Medio Oriente no tanto así Roberto porque lamentablemente la situación con los caballos de Godolphin es diferente estos caballos sufrieron afecciones virales por el cambio de clima Maxfield presentó un cuadro de fiebre en estos días Mystic Guy estuvo tosiendo entonces al perder días de entrenamiento ya quedaron fuera de consideración para la Pegasus World Cup en el caso específico de Mystic Guy va a hacer campaña en Norteamérica de Maxfield no se dijo nada pero el problema con Maxfield es que al igual que el otro caballo que Mystic Guy perdieron días de entrenamiento y estamos hablando de una carrera muy exigente que se va a correr en marzo entonces no da el tiempo para que estos caballos puedan estar en el tope de condición para una carrera que exige estar en el tope de condición como es la Dubai World Cup de hecho el entrenador Stedham de Mystic Guy descartó de plano cualquier opción de correr al caballo fuera y apuntarlo más bien hacia las carreras selectivas en Norteamérica y yo creo que lo mismo va a ocurrir con Maxfield por eso por el factor tiempo porque no va no va no da el cronograma no sería suficiente para que este caballo llegue en el 100% a la Dubai World Cup en cuanto a la Pegasus bueno se publicó la lista de ejemplares invitados y es buena la aclaratoria muy importante aclarar eso no es que no es que yo tengo un caballo y yo quiero correrlo y aquí estoy yo y voy a inscribir no son caballos invitados pero también hay que aclarar que tampoco son caballos que necesariamente están calificados para correr ese es el otro extremo porque puede puede que ser si hablamos de caballos calificados entonces es diferente pero no están es una invitación en sí pero lo que quiero aclarar es porque yo sé que tú comentas de ejemplares que no como tú dices no yo quiero correr esta carrera y punto y la corro pero también no necesariamente tienes que estar calificado para correr en la misma de allí mi comentario previo sí por supuesto al final queda una parte subjetiva donde el hipódromo decide el hipódromo que organiza el evento en este caso Goldstein Park decide cuáles son los ejemplares que van a invitar ejemplares locales ejemplares populares ejemplares que por supuesto tienen mérito para participar en la competencia y ejemplares que van a garantizar el atractivo de la competencia y esta competencia diferencia del año pasado fíjense que el año pasado más bien tuvieron que sufrir para hacer una nómina de 10 participantes y este año hay 12 nominados porque el cupo máximo es de 12 ejemplares y 4 suplentes lo cual quiere decir que el panorama es totalmente distinto al del año pasado ahora es una lista de invitados esto no quiere decir estrictamente que estos son los que van a correr simplemente se les hizo la invitación de allá que corren como dice el señor que hace el programa conmigo esos son otros 500 mangos si los caballos llegan a correr o no por eso hay 4 ejemplares elegibles de esos 4 ejemplares elegibles hay uno que muy posiblemente no vaya que es Another Twisted Fate que va a correr en la Pegasus Turf según lo que dijo su entrenador después de ganar el fin de semana pasado con este caballo entonces quedarían 3 caballos como elegibles entre ellos King Guillermo y puedo por encimita decirles que los invitados están encabezados por los 2 caballos de Buffer Charlatan y Mucho Gusto en el caso de Mucho Gusto por ejemplo uno no puede decir que es definitivo la participación de Mucho Gusto porque la carrera de Mucho Gusto de Reparecida fue mala no así Charlatan que Charlatan si ganó con autoridad y Charlatan tiene como correr y tiene como participar con éxito en la Pegasus World Cup una carrera donde va a haber mucha velocidad si corre Nick's Go por ejemplo ganador de la Dirt Mile un caballo que tiene muchísima velocidad este pupilo de Brad Cox en una pista como la de Ghost Twin Park que a principios de año siempre es una pista muy rápida de tal manera que Nick's Go por ejemplo va a ser un caballo que le va a poner velocidad esto está estos dos caballos que correron el año pasado Tax y True Timber que fracasaron llegaron creo que ante penúltimo y penúltimo pero están en muy buena forma reciente Tax se reapareció ganando y se mostró muy bien cuando ganó el Harland's Holiday True Timber como ustedes saben ganó la Seaguar Mile en Aquedot son caballos que tienen excelente forma reciente y que por lo tanto son invitables vamos a usar el término invitables para esta competencia va a correr o está invitado este sí tienen toda la intención de correr Sleepy Ice Tot el caballo que ganó el Mr. Prospector porque su entrenador lo dijo estamos aquí en Florida para correr la pega a su World Cup el caballo fue invitado lo mismo pasa con el caballo de Kikito D'Angelo Jesús Tim caballo que está siendo preparado concienzudamente con miras a esta competencia y el resto de los nominados pues está Code of Honor un caballo que siempre corre bien el pupilo de Chuck McGehee está Heart First Ride el caballo del momento en Maryland Kiss Today Goodbye que ganó el San Antonio en la carrera donde falló mucho gusto está Mr. Freeze del amigo de Roberto del Romance y el Samurai que el amigo tuyo también lo va a guindar para que sepa Charles Samurai también está nominado y los suplentes los caballos alternativos en orden de preferencia son Another Twist of Faith que estamos casi seguros que va a correr en la carrera de grama Matt Wizard King Guillermo y Idol estos son los 16 ejemplares que están repito invitados para la Pegasus y hay que aclarar algo que estos ejemplares estos últimos que mencionaste entrarían en el orden de preferencia de la invitación que no tiene nada que ver con la campaña de los ejemplares por lo tanto no son no se llaman nominados se llaman invitados estos ejemplares Ramón lo dijo por cierto uno de estos Another Twist of Faith que ganó la semana pasada su entrenador Peter Miller dijo que él quería participar en la Pegasus World Cup lo que quedaría en el orden de preferencia Matt Wizard en el caso de que mucho gusto no participe Matt Wizard tomaría ese puesto entonces tendría que haber un tercer ejemplar que no participe para que pudiera existir la posibilidad de que este caballo King Guillermo entraría y todo esto también va a depender de la condición del King Guillermo para esa carrera en fin de eso se trata la ruta y el camino a la Pegasus World Cup aquí a través de la referencia ir hablando sobre estos temas 4 de enero faltan 19 días para esta competencia y esto ya también se ha vuelto un patrón recuerden que el año pasado faltaba una semana para la carrera y no sabíamos exactamente quiénes iban a correr de hecho el sorteo de los puestos de pista para los que tienen la memoria corta se retrasó precisamente por eso porque no estaban no tenían sí porque no no tenían los 12 caballos no los tuvieron y estaban a la espera exacto estaban a la espera y al final no tuvieron que correr con los ejemplares que obviamente todos sabemos que participaron en esa edición de la Pegasus World Cup que no dejó de ser para mí de las cuatro Pegasus creo que esta ha sido la más digamos atractiva esta la que pasó el 2020 en orden de preferencia yo diría Arrowgate City of Light y Gunrunner y por último por supuesto la ganada por mucho gusto ahora pasando a otro tema Ramón bastante interesante y nuestro director nos disculpa porque a esta hora deberíamos hacer el corte pero bueno vamos a seguir la secuencia hablando de Lasix ya que las Pegasus ambas son carreras que se corren sin o sea sin el medicamento Lasix aplicado ese día creo que los cabellos necesitan 24 horas antes al previa o sea no pueden tener el Lasix para participar en las Pegasus corrígeme por favor si estoy equivocado porque creo que son 48 pero no estoy 100% seguro pero creo que son 48 ahora eso nos lleva a otro tema bastante interesante que es el ley no Lexis en los potros de dos años que oficialmente como todos sabemos a partir del 1 de enero cumplen tres pero realmente siguen teniendo dos entonces es un tema que es un reglamento que no sé si está hecho para apaciguar la persecución de una organización como el PETA o para proteger a los purasangres de carrera en sí porque porque inmediatamente ya el 1 de enero como tienen entre comillas tres años si les permite el Lasix pudimos ver lo pudimos notar en el programa de carreras cuando todo first time Lasix first time Lasix casi todas estas competencias eran first time Lasix y cómo vas a hacer en las carreras del Kentucky Derby que ofrecen puntos cuando no puedes aplicarle Lasix el día de la competencia cómo ves tú cómo crees tú que se va a desenvolver esto y cuál es tu opinión a este reglamento en sí hicieron el reglamento mal hecho punto porque si la idea es progresivamente ir eliminando el uso del Lasix pues la medida correcta era a partir de la generación nacida en 2018 que es la que tiene tres años oficialmente al día de hoy pues bueno a partir de ese momento los caballos nacidos en 2018 en adelante no pueden correr con Lasix y ya y San se acabó pero si tú haces la regla y el 31 de diciembre no puedes correr con Lasix y el 1 de enero sí cuál es el sentido de yo no le veo para nada sentido a esta reglamentación así como la hicieron yo pensé yo pensé que la idea era progresivamente ir eliminando el uso del medicamento entonces para hacerlo así tenía la regla que decir que los ejemplares nacidos a partir de 2018 no pueden utilizar en carrera el medicamento Lexis pero es una regla banal porque duró en vigencia lo que duró la campaña de potro de dos años vamos a decir el último cuatro meses tres meses cuatro meses tres cuatro meses y ya y se acabó la regla porque ya los caballos tienen tres años y si pueden correr con Lexis entonces algo algo falló algo saben ellos que nosotros no sabemos puede ser yo soy de los que piensan también de que puede ser una manera de calmar las aguas en cuanto a toda esta campaña en contra de la industria hípica que tienen estos grupos radicales pero entonces no es para proteger al ejemplar de ser así no lo estarías haciendo para proteger al ejemplar lo estás haciendo para apaciguar a estas organizaciones y que simplemente no te vengan encima y te sigan exponiendo como lo han estado haciendo en la mayoría de las plataformas de las redes sociales sobre todo en los periódicos principales más que todo en la costa oeste del país entonces tú tienes que decir sincerarte y decirte bueno esto lo estamos haciendo por esto porque realmente a la larga el daño igual que produce no digamos este medicamento sino todo el trasfondo que tiene que este envuelve entonces los caballos igual lo van a sufrir un mes más tarde y eso no va a hacer diferencia porque igual los caballos lo van a sufrir sí lo que pasa es que seguimos seguimos con el tema también de la uniformidad que no existe la uniformidad que tanto hemos protestado que tanto hemos pedido y que lamentablemente no existe y no se aplica entonces un reglamento bien aplicado es como el caso del uso del látigo no me lo toques no me lo toques que ya vamos ya vamos para ese lo vamos a meter aquí bueno sigue continúa porque ese lo vamos a tocar antes de ir a comercial vamos a incluirlo sí pero ciertamente cabe cabe el ejemplo porque es más de lo mismo o sea la reglamentación del uso del látigo es diferente en Massachusetts es diferente en New Jersey es diferente en Nueva York es diferente en California es diferente en Texas es diferente en Florida entonces no hay un criterio unificado para manejar las cosas y hay otro tema que vamos a tocar más adelante que ese sí lo vamos a tocar más adelante que también es producto de eso de la falta de criterio unificado de la falta de un organismo rector de la actividad hípica en Estados Unidos que controle este tipo de situaciones porque mientras no exista eso pues la gente los estados las jurisdicciones van a hacer lo que ellos crean más conveniente y no va a haber esa uniformidad entonces correr en un estado va a ser una cosa correr en otro estado va a ser otra cosa entonces tienes que adaptarte tú a las reglas de cada estado cuando se trata del mismo deporte y el mismo espectáculo entonces es la cosa que uno no entiende y de ahí eso me lleva una pregunta antes de ir a comerciales ahora sí director es si están castigando los jinetes por el el uso excesivo del látigo entonces no sé por qué no sé por qué no lo castigan también cuando se exceden de confianza porque el sábado vimos algo que más claro no pudo ser y eso para mí debería ser penalizado pero bueno esos son otros 500 mangos vamos a comerciales y ya venimos con más de la referencia entérate de todo comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del daily racing form presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano en el caso de las estadísticas del entrenador daily racing form maneja más de 30 variables diferentes en el caso que estamos tomando como ejemplo podemos apreciar en primera instancia la efectividad del entrenador cuando presenta un ejemplar que va a correr por segunda vez luego de 180 días de inactividad entre paréntesis aparecen en primer término el número de actuaciones del entrenador en esa circunstancia luego el porcentaje de efectividad y seguidamente una cantidad en dólares conocida como retorno de la inversión es decir cuál fuera la ganancia en caso de haber apostado dos dólares a cada uno de los ejemplares que han corrido bajo esta circunstancia siguiendo en el mismo ejemplo podemos apreciar estas estadísticas para carreras de arena luego para carreras en distancia corta y luego para carreras de reclamo en el extremo derecho de esta línea aparece la efectividad del combo de jinete y entrenador dividido en dos secciones en primer término la efectividad del combo jinete y entrenador en el último año en el hipódromo donde participa el ejemplar y seguidamente la efectividad del combo del jinete y entrenador en líneas generales en el último año continuamos con la referencia entérate de todo a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana Roberto el potro rodríguez acompañado de Ramón Brito el 30G y una legión de fanáticos que están bien activos en el chat que me encanta eso por cierto hablaba hablando de los excesos vamos a ir a otro exceso que yo creo que aquí se excedieron esto fue la tapa del pomo o como tú lo quieras llamar o como le digas a tu país esto de los couple entries o de los esposos que tienen que correr en llave para qué te escribo si no sabes leer Ramón Brito esto definitivamente según el reglamento según el reglamento dice que los ejemplares que sean entrenados o conducidos por una pareja de esposos dice parent que es los padres o yo que compartan el mismo household y aquí hay algo que si quiero aclarar el household en este caso aplica el household es decir ¿cómo se dice en español? como la parte del hogar ¿no? como el ingreso el domicilio no, no el domicilio es más que todo lo que es la parte del hogar ¿no? el ingreso del hogar es el household para efectos de impuestos es muy importante ¿por qué les digo esto? porque en un punto yo podía incluir a mis hijos en mi declaración de impuestos como dependientes de mí pero llegó ellos alcanzaron una edad donde ellos ya se fueron de la casa donde hicieron sus vidas y yo no puedo reclamarlos más ya ellos tienen su household independiente entonces ellos pasan a ser como otra entidad en este caso la regla habla de eso habla del household como ahora son antes eran independientes pero ahora están casados ahora representan un solo household y de allí es que pasa esta regla ahora eso es la definición de lo que significa no es que estemos de acuerdo porque yo estoy en total acuerdo me parece una regla absurda me parece una regla que no debería existir y es una regla que tiene creo que son décadas lamentablemente creo que no había sucedido una situación tal y por lo tanto no lo habían puesto en práctica pero me parece una regla absurda como dicen no que hay que también meter en que corran en llave a los hermanos Ortiz eso no el hipismo siempre va a ser un deporte familiar en el hipismo vamos a ver hermanos compitiendo tíos sobrinos padres cuñados en el hipismo siempre vamos a tener ese tipo de relaciones y lazos familiares que unan a un entrenador con un jinete o un propietario con un entrenador etcétera de hecho hay entrenadores que son entrenadores y propietarios que más intereses que eso aquí lo que hay que acabar es con el tema de los entries de las de las correas llaves porque o haces una cosa o haces otra o acabas con los entries que es más fácil porque no todos los hipódromos lo aplican o simplemente a todos los que tengan que tener relación todos los que tienen relación de una manera u otra bien sea familia conexiones familiares o algo por el estilo los metes a correr en llave y se acabó porque acá en Gulfstream Park cuántas veces hemos visto caballos que son del mismo propietario que no corren en llave porque sabemos que en Gulfstream Park no se corren en llave y terminan ganando los que pagan más alto dividendo ahí también está siendo afectado el público y eso ha sucedido más que esta situación en New York miren lo que pasó en la última carrera el domingo el muchacho elegió una monta y como escogió una monta y la esposa iba entonces invalidaron a los ejemplares esto es una locura ¿a dónde vamos a parar con esto? ¿qué pasa en Maryland por ejemplo no sé cómo es el reglamento allá no sé si tú lo sabes pero en Maryland por ejemplo está el matrimonio de Sheldon Russell y la entrenadora Brittany Russell ¿qué pasa si Sheldon Russell monta un caballo de otra cuadra y Brittany va en esa misma carrera? ¿corren en llave? no lo sé yo de verdad que no lo sé y si alguien lo sabe que nos lo diga pero es la misma situación porque ahí estamos hablando de un mismo núcleo familiar igual porque estamos hablando de un matrimonio que es de Sheldon Russell y Brittany Russell que son esposos entonces yo me imagino que esa situación se debe haber presentado que Sheldon Russell firma una monta en una carrera donde Brittany lleva otro ejemplar habría que ver si aplican el mismo reglamento pero yo digo que es absurdo porque se trata de profesionales en el libre ejercicio de su profesión y tú no puedes limitar ni tú no puedes el deber ser es justamente no limitar y no impedir el trabajo de un profesional es decir el profesional por ejemplo en el caso en este caso que se presentó en la última carrera del domingo en Acuedo tiene que sustituir un jinete y entonces resulta que la esposa corre la misma carrera entonces el caballo no vale para ningún juego estás perjudicando la labor del yoke estás perjudicando la labor del entrenador estás perjudicando al propietario y estás perjudicando al cliente principal del negocio al que pone los centavos al que pone los premios que es el apostador tú no puedes ir en contra del apostador esta regla pareciera asumir y yo se lo comentaba a Roberto en una conversación que tuvimos previamente parece que estuvieran asumiendo que si iban a hacer trampa es más es hasta una ofensa porque tú tú estás diciendo públicamente mira los vamos a meter en llaves por si acaso se les ocurre hacer algo eso es prácticamente lo que está queriendo decir exactamente exactamente entonces tú estás asumiendo que eso va a pasar cuando el deber ser sería ¿verdad? si llegase a ocurrir un caso sospechoso bueno tú aplicas las sanciones que tienes que aplicar pero tú no puedes asumir el crimen antes de que el crimen se cometa yo te hago yo te hago te pongo otro ejemplo cuando los hermanos Ortiz comenzaron su carrera en los Estados Unidos ellos vivían en la misma casa en el mismo departamento y como y como muchos jinetes que son familia de una manera u otra primo o sea mi es algo tan absurdo porque son son autónomos son compañías independientes cada jinete cada entrenador y el hecho de porque estén casados y si nos vamos más allá y si nos vamos más allá de la relación y esto lo quiero ser bien claro no estoy mencionando a nadie pero sí tengo base para decir lo que estoy diciendo porque ocurre y ha ocurrido y las relaciones que no son vamos a decir que no están autorizadas por un papel están casados pero igual están practicando lo mismo ah como van a hacer con esa gente porque si yo lo sé tú lo sabes ah no los vas a meter a ellos no los vas a meter en llave porque legalmente no están casados no es una locura tienen que deshacerse de eso lo que tiene que meter en llave para mí lo que sí tienen que meter en llave es esta situación que existe con los propietarios de los mismos ejemplares yo estoy a favor de eso porque eso va en defensa del público ya es son muchas las veces que corren bajo las mismas divisas y es una casualidad que yo no creo en las casualidades simplemente las cosas pasan porque tienen que pasar o porque provocan que ocurran termina ganando el ejemplar del más alto dividendo el problema el problema con los intereses comunes es que hoy en día Sol Cumming tiene 742 mil caballos mételos en llave a todos mételos en llave a todos tiene 4 caballos en una carrera pero yo también estoy de acuerdo porque hay carreras que hay carreras que ahí están mencionando el chat una carrera del sábado que tú te pones a ver la carrera y te quedas así como que pensando y pensando tú dices esto no se vio bien entonces cuando sean el mismo propietario yo diría para evitar que pase un caso como el del Sol Cumming por ejemplo que es copropietario más no propietario absoluto de no sé 300 400 caballos en Estados Unidos pero casos de propietarios únicos vamos a nombrarlo con nombre y apellido Calium F. Far que Calium F. Far tiene caballos en todas partes pero es un propietario único no son sindicatos ni nada por el estilo entonces en esos casos que sea un propietario único si estoy de acuerdo en que los caballos deben ir si pero entonces estarías beneficiando ampliamente a los que corren en sindicato y esto se va a empezar a diluir y van a empezar a generar unos nombres X como suponiendo que es un sindicato cuando no es un sindicato me doy a entender un poco la idea o sea es un mira si no si no ha podido unificar si no ha podido unificar el reglamento de carrera tú crees que va a unificar este lío nosotros estamos hablando aquí por hablar para matar el tiempo definitivamente que no se puede es difícil entonces pero de nuevo y habla tomando un poco lo más triste de todo esto que el que está siendo afectado es el público y se lo están haciendo en su cara eso de verdad no es no es justo no es justo con el público apostador como tú dices que a la larga son los que mantienen esta industria Ramón se nos acaba el tiempo y sin embargo hay tres puntos interesantes que queremos hablar vamos a hablar de uno que es rápido ok que recordemos a los fanáticos que Kinland presentará una subasta mixta de lujo entre el 11 y 14 de enero estén en sintonía por favor de DRF en español que le vamos a ofrecer muchos detalles sobre esta subasta ustedes se van a quedar bien impactados del trabajo que se está preparando y queremos que estén atentos por favor ahora los Eclipse Awards yo los coloqué te los coloqué fácil te dije mira hay dos columnas el fácil valga la redundancia y los duros en cuanto a las el Eclipse Awards que hasta ahora las 6 y 51 pm horario del este de los Estados Unidos la NTRA que es la National Troll Red Racing Association el ente autorizado de los Eclipse Awards quienes hacen entrega de estos premios no han emitido un comunicado oficial sobre los finalistas o sea cualquier cosa que ustedes lean por ahí en las redes sociales eso es sigue siendo lo mismo lo mismo con lo mismo ok no se ha emitido un boletín obviamente hay categorías que nosotros podemos asumir quienes serán los tres finalistas pero oficialmente no se ha emitido ningún boletín voy en los que yo considero fácil dime si tú estás de acuerdo caballo del año obviamente auténtic totalmente de acuerdo Hirat Ortiz totalmente de acuerdo Essential Quality Tresañero Authentic Dosañera Big Quiz ahí ahí va a estar un poquito yo la coloqué en la fácil pensé que era fácil pero bueno en Llevo a Madura Monomoy Girl Sprinter Female o Llevo a Sprinter Gammin correcto te faltó Tresañera que eso ya es Caidario ok ok perdón 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 bueno esa yo la había colocado en la parte difícil por la sencilla razón yo estoy de acuerdo contigo pero sé que muchos fanáticos se van a incluir a inclinar por las dos cifras 110 Bayer de Gammin porque al parecer el Bayer es lo que define todo y ganó por 19 cuerpos no hay para mí Swiss Sky Diver debería ganar de manera unánime el premio Tresañera para mí y se se ganó a los machos vale se ganó al caballo del año pero yo lo lo quiero colocar de esa manera para darle el beneficio de la duda a aquellos que todavía piensan lo contrario en los maduros improbable o maximum security hay dura esa no sé entrenadores ya sabemos que no son nominados oficiales más asumimos que entre Steven Asmussen Chad Brown Brad Cox y Bob Buffer estarán los tres nominados yo me inclino por Brad Cox ya lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando a final de la por los próximos por las próximas semanas hasta que se entreguen estos premios que opinas tú por ahora Brad Cox por la campaña pero estamos claros de que puede venir alguien con un jaboncito en la mano un parche si tiene que un parche o un jarabe para todos no sé Sprinter caballo Sprinter esa 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 esta pareja aunque Whitmore Whitmore se lo merece entonces si es Whitmore tiene que ganar Baquist la de las potras porque definió fue la Brita's Cup en este caso y son 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 claro por eso es que quería dejarlo así ahora el caballo en grama pero fíjate una cosa Roberto Roberto y disculpa que te interrumpa pero en el caso de las dos añeras la la potranca de Brad Cox que ganó en grama no es mejor que todas las dos añeras pero entonces vamos al mismo tema donde yo opinaba que Roisin Fall debería ser la dos añera al año y me iban a comer porque como una potra que corre en grama lo que pasa es que los caballos los caballos en grama no los consideran tiene que ser un caso y lo hemos dicho varias veces tiene que ser un caso como Bricks and Mortar que no había manera pero es que si en ese año Roisin Fall lo merecía que había hecho Caledonia Caledonia que ya ni sé dónde está esa yegua y mira quien terminó siendo Roisin Fall yo pienso que para mí debería ser la potra pero si quitamos o nos basamos en que posiblemente inicia nominada porque corrió en grama de las que corrieron en arena creo que ahora caballo maduro en grama el mío el que yo quisiera que ganara porque creo que se lo merece yo creo que Channel Maker yo ya vienes con tu Zulu Alfa vete tú pero Zulu Alfa tiene su mérito si los tiene pero que fue Zulu Alfa después de la segunda mitad del año mira Channel Maker Channel Maker aparte de ganador de grado 1 se metió si hablamos de cifras Bayer 3 cifras Bayer de 108 en 3 grado 1 3 hipódromos distintos o sea el error no vale en esa carrera no entra fue nominado fue nominado para que entraba pero no le dieron premio no le dejaron pasar en la entrada Yegua Yegua en grama Yegua en grama hubo una mejor carrera que la de la Yegua que ganó la Breed Scott Turf que la de Tarnagua Tarnagua hubo un mejor desempeño de hecho para mí es el mejor desempeño en grama macho hembra como tú lo quieras meter fue el de Tarnagua para mí yo hasta consideraría a Tarnagua como ganadora del Eclipse Award por la carrera que hizo o sea la carrera que hizo fue algo fuera del mundo eso es si basamos el Eclipse Award en una sola competencia bueno la Yegua solamente corrí una vez este año pero yo creo que Roisin Fall tiene méritos y estoy apartando estoy apartando todo lo que ustedes saben de mí sobre Roisin Fall bla 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 o sea ya hablando en serio y en campaña en sí es impresionante lo que Roisin Fall hizo regresar después de tanto tiempo sin correr aumentar de distancia cosas que nunca había hecho y perder sobre todo la última carrera como la perdió creo que pero es difícil es una es una es una división difícil y el aprendiz del año creo que también está muy difícil no sé digo yo yo he visto varios que han dicho que eso queda desierto este año porque no hay no hay un aprendiz así que uno diga oye este muchacho es un fenómeno Randy Albornoz aprendiz del año ese sí es el aprendiz del año Randy Albornoz porque ese sí aprendiz del año y eso yo sí puedo dar fe de eso ese sí es el aprendiz del año Ramón en estos minutos que nos quedan nos vamos a pasar un poco de la hora y les pedimos disculpas pero hay que anunciar algo bien importante qué va a ocurrir durante este mes en DRF en español los fanáticos van a tener mangos mangos porque vienen los sorteos Ramón oye se me quedó frisado Ramón ahí está Ramón regresó no yo creo que Ramón yo creo que perdimos a Ramón ya lo vamos ya vamos a tratar de recuperar a Ramón Brito lamentablemente creo sí lo que pasa es que ya se cumplió la hora y la vecina volvió de vacaciones entonces bueno le pedimos disculpas pero ya Ramón lo vamos a traer de vuelta les quería decir que el potro Roberto y en DRF en español vamos a tener un concurso para la Pegasus World Cup y la Pegasus World Cup Turf así que atentos porque vienen mangos digitales los vamos a llamar así mangos digitales para los fanáticos también ofreceremos concursos para las carreras durante las carreras que ofrecen puntos para el Kentucky Derby y lo mismo haremos en la página del señor que hace el programa con el señor que perdió la señal bueno en esa página ustedes también van a obtener van a poder participar Ramón les decía a los fanáticos que van a poder también participar en la página del señor que hace el programa con el que se le fue la señal entonces también van a tener ese sorteo pero que por cierto en la Casa de los Hípicos de la Hispana tendremos concursos concursos durante las carreras que ofrecen puntos al Kentucky Derby y en las Pegasus si estamos preparando mucho de estos de estos concursos justamente para que nuestros amigos que nos siguen y que han sido consecuentes con nosotros pues tengan la oportunidad también de hacer unos manguitos con el camino del Kentucky Derby 2021 estén muy pendientes en DRF en español estén muy pendientes en nuestras redes sociales porque tenemos una serie de eventos de concursos van a ser entretenidos van a ser emocionantes porque muchas de estas carreras en las que se va a participar van a ser eventos parejos y se va a poner a prueba pues esa capacidad de análisis de handicap de cada uno de ustedes así que estén muy pendientes y estén pendientes como ya lo dijo Roberto en la página del señor que hace el programa conmigo que se me fue el wifi porque Randy cuando le dijimos que era el aprendiz del año me cortó el wifi entonces fue Randy Randy cortó el wifi cuando lo estábamos nombrando aprendiz del año pero estén pendientes porque si tenemos mucho para ustedes porque ustedes merecen todo lo que estamos haciendo por ustedes y para ustedes lo hacemos con mucho cariño y más y ese más ese plus ese valor agregado viene precisamente por la vida de estos concursos que vamos a tener en el camino al Kentucky Derby 147 por supuesto y le recordamos también a los fanáticos que esta semana tienen miércoles de mangos en ustedes saben cuál es la plataforma el potorroberto.com 11 de la mañana al día con Gulfstream Park en esta plataforma de YouTube del DRF en español jueves y viernes a las 11 de la mañana el sábado a las 10 de la mañana al día con el análisis de las mejores carreras para este sábado a 9 de enero del 2021 y por supuesto el sábado usted puede descargar la referencia por cierto Ramón te quiero felicitarte también de nuevo muy acertado en la referencia con tus top picks muy acertado en los comentarios los fanáticos han disfrutado definitivamente de un producto gratuito de un producto completo y sobre todo de un producto acertado efectivo al momento de apostar a las carreras de caballos y toda esta semana les ofreceremos picks en la plataforma de los hípicos de habla hispana de DRF en español y el lunes 11 regresamos a esta misma hora 6 de la tarde con la referencia así es y con esto hemos llegado al final de este programa por el día de hoy de esta primera tertulia de 2021 en la referencia una tertulia que estuvo bien buena porque así es como debe ser este programa todos los lunes con la participación activa de ustedes sus comentarios sus opiniones sus criterios sus versiones sus puntos de vista todo eso es importante para nosotros y nosotros compartir por supuesto eso con toda nuestra audiencia ya tienen el menú de programas el menú que tiene TRF en español para todos ustedes a partir de este jueves y ahí viene Roberto con Rijeka Rijeka pasando así corriendo la milla extra pero oye esto no es poca cosa este me lo regaló el cuatro veces ganador del premio Eclipse Javier Castellano cuando ganó su competencia cuatro mil este látigo pero ojo no pegue más de cinco veces no 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 ya me lo guardo aquí tú sabes voy a ser como voy a ser como tu hermanazo así Tyler cuidado Tyler arrea arrea muchacho está esperando así es que bueno señores como siempre les digo los quiero mucho los quiero de gratis feliz contento de haber compartido con todos ustedes un abrazo donde quiera que se encuentren cuídense mucho que tengan una efectiva feliz y productiva semana y ya saben nos vemos en DRF en español la casa de los hípicos de habla y de mi parte solo me queda decirles que recorran la milla extra hasta el próximo programa